Hay que llevar a acomodar el micrófono. ¿Cuántos negros son? Vamos a hacer... ¿Pueden ser negros en radio también? Sí. ¿Pueden ser negros, blancos? Sí, sí. Vamos a hacer, creo que podemos hacer dos. Pero si el que está es un negrito, pues... Vamos a hacer dos, porque después editamos y vemos que... ¿Por qué no hacés un esfuerzo por contestarme esa pregunta, no? Sí, lo podemos hacer, pero quisiera que se prepara toda la entrevista en la parte organizacional, porque no es mi área. Bueno, claro. Vamos a ver qué se parece. Sumételo, porque...